El gobernador, que es el representante del gobierno del estado, que pida por favor que dejen de cortar la luz a la gente, que le vuelvan a dar las facilidades. Además queremos decirle que aquí tenemos la copia de precisamente lo que descubrió aquí Cigala, que es el bombardero legal que le llamamos, donde él fue el primero que nos dijo que el artículo 26 de la ley de servicio eléctrico dice que no deben cortar si no notifican con una notificación previa antes del corte. Inclusive aquí tenemos una prueba, cuando nosotros logramos eso hace dos veranos, este fue del año 2008, donde ellos ya mandaban una notificación y decían, aquí dicen ellos, que de acuerdo al artículo 26 y el 35 de su reglamento, que tienen que notificar. Entonces mandaban esta circular antes de cortársela, porque eso son, obviamente fue por las presiones que nosotros hicimos, pero aquí está la prueba de que ellos reconocen que legalmente no pueden andar cortando. Si la siguiente semana Comisión Federal no cumple con la ley, vamos a invitar a todos los mexicalenses a que nos revelemos y que no dejemos que nos corten la luz. Y otra vez vamos a volver a hacer los engomados que poníamos en los medidores que dicen, antes de cortarme, me tienes que notificar. Me trae la notificación y tengo tres días para pagar, llegar a un convenio, pero no me la puedes llegar a cortar. ¿Cómo es posible que Comisión Federal ahorita no quiera cumplir con la ley que ellos mismos reconocen que no deben de cortar la luz sin previa notificación? Comisión Federal